Música Apaga y vámonos Música Pues vamos a ver como estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo Venimos aquí calentitos otra vez con alma fuerte Venir recomendando otra vez aquí a esta banda y al señor guitarrista Este tema C-Boss por lo visto tiene un solo que flipas Tengo ganas de escucharlo, le vamos a dar caña Me voy a callar ya que soy un pesado, let's go baby Shit, Spacemaker Música Luego, perdonad que me acaba de venir esto a la cabeza Por lo visto, si no me equivoco Algo vi que, no sé si era Ricardo Moyo Quien era el productor en estos discos o algo así Puede ser, igual ya la estoy cagando Que es típico, pero bueno A mí me decís en los comentarios Vamos che ¿Por qué dejar Que tus sueños se desperdicien Si no sos vos Triste será Si no sos vos Será muy triste ¿Por qué falsear Si ser uno es ganar ¿Por qué engañarse y mentirse? Se vos No más Y al mundo salvarás Aunque muchos lo hagan difícil Wow Wow Me está flipando Porque el tema con el rollo de las acústicas Me está dando como una mezcla Entre un poco rollo medieval Pero también como un rollo western Y como del salvaje oeste un poco Me está encantando este rollo dinámico Y luego la mezcla con el estribillo más heavy Y todo eso Como hasta acá Prometiéndome Que lo entendiste Digamos fue Si algo anda mal Cumple sus sueños Quien resiste Yo sé Yo sé Dirás Muy duro es aguantar Más Quien aguanta Es el que existe Si aquel Se va No llores Ni mires Ni mires Atrás Aunque muchos Te lo hagan Triste Vámonos 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 Apaga y vámonos Apaga y vámonos Así tendrían que ser todos los solos de guitarra Me cachis en la mar Lo tenía todo Gusto melódico Técnica ahí para el despliegue El fardar El despliegue técnico Impresionante Luego la ejecución Impecable Pero impecable O sea Púa contra púa Alternando Todo perfecto Todas las notas han sonado bien Luego El vibrato Para mí Es lo que me flipa Y ya me flipó en su día El primer solo que escuché Y luego escuchando el otro Del cover ese De divididos Romaphonic Su vibrato es Perdonad mi francés Pero es que es acojonante Suena eso Bestial Y luego cuando mete los bends Le mete vibrato a los bends También Que es una cosa que me flipa Y además es un vibrato Súper exagerado Me encanta Me encanta Qué pedazo de solo tú Sin palabras Que al mundo salvarás Porque engañarse Y mentirse Yo sé Dirás Muy duro es aguantar Más quien aguante Es el que existe Porque Falsear Falsear Si ser uno Es ganar Aunque muchos Te lo hagan triste Si aquel Se va No joures Ni mirés Atrás La vida Busca Instruir-te Impresionante Impresionante tú Mira Es que para empezar El tema La estructura del tema El rollo con las acústicas Y luego metiendo Esos estribillos Más heavy Sabes A mí Es algo que me encanta El sube y baja De las dinámicas Y el que el tema Tenga Partes más agresivas Partes más suaves Partes más Sutiles Partes más Me gusta Esa experiencia De escuchar la música Así De que te lleve Por un viaje Pero luego Vamos a volver Otra vez a ese solo Porque madre mía Tú Una cosa que tengo que añadir Ahora lo estaba pensando Pero es que Madre mía Muchas veces Nos pasa mucho A los guitarristas Sobre todo Yo que sé Hay de todo Pero Suele pasar Que claro Es un instrumento Que Es todo Músculo Y todo Con las manos Entonces Muchas veces Se nos olvida El ser Melódicos Y entonces Estamos tirando De lo que es Memoria muscular Y estamos ahí Tirando escalas Y no suena música Hay veces Que yo que sé Oigo muchos solos Que suena más que nada Como si fuera un ejercicio Como si estuvieras Practicando la guitarra No estás haciendo música No me estás haciendo sentir cosas Y una de las cosas Que me suelo fijar yo Como músico Y como alguien Que me gusta aprender De escuchar otra música Y de otros guitarristas Y pillar esas influencias Y ver lo que hacen ellos O escuchar lo que hacen ellos Es como siguen Es como siguen Con sus solos O con su improvisación La progresión de acordes Y en este caso En todos los solos Que he oído de él Lo estás siguiendo Que flipas Otro guitarrista En el mundo del rock En español Que también lo hace Que flipas Es Woody Amores Que toca con robe Me flipa Como tocan Y me flipa Como toca aquí Este señor Porque Madre mía Bestial Es que es eso Es metal Pero con muy buen gusto Y con muy Con una sensibilidad Melódica Bestial Pero bueno Me voy a callar Ya que soy empezado Si soy nuevo En el canal Dadle al suscribir Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Para esos algoritmos Dejadme recomendaciones En los comentarios Y si tenéis Dos minutos De vuestro tiempo Mirad los enlaces En la descripción Está mi página web Mis redes sociales Está mi música Si os atrevéis A escucharla Y está la tienda De Merchant Si queréis apoyar El canal Y pillaros algo guapo Pero nos vemos En el próximo vídeo Un besazo Y un abrazo A todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.